La infraestructura educativa en el país sigue avanzando. Hoy en el Departamento del Cauca, con la Gobernación y la Alcaldía de Popayán, tenemos una alianza que nos permite desarrollar 15 proyectos de infraestructura educativa. ¿Cuál es el estado de estos proyectos? Uno de ellos, ya lo finalizamos, siete se encuentran ya en ejecución de obra y los restantes se encuentran en algún ajuste en atención a los diagnósticos realizados. Y en cuanto al tema de mejoramiento rural, una financiación 100% del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional, el departamento fue beneficiado con 36 sedes priorizadas, con una inversión de 8.200 millones de pesos, donde se verán beneficiados alrededor de 8.400 estudiantes. Así seguirá avanzando y seguiremos cumpliendo con las comunidades educativas para mejorar los ambientes para el aprendizaje.